Bueno, mi nombre es Amalio Ángel Bartolo Chávez del estado de Guerrero, México. Aquí vamos a interpretar una canción de los amigos de Martín y Lalo, a ver cómo nos sale. Mi nombre es Nectalí Ceseña y soy de Guatemala y me gusta tocar la guitarra. Y vamos a tocar una cancioncita, a ver cómo nos sale. Nectalí Ceseña y soy de Guatemala. Adiós, mi bella criatura. Mañana me voy y a ti. Mañana se va tu piezo, tu piequito ya se va. Dale un abrazo si quieras. Sabrá Dios si volverá. Mañana que no te mire, yo no sé qué voy a hacer. No te mire, no te mire. No te mire, no te mire. Lo más suspiro y suspiro. No te mire. Saluditos a la gente de México, a la gente de Guatemala, a la gente de Nicaragua Saludos a Salvador, a Honduras Malaya, mi suerte ingrata, Malaya, tanto pena Aunque esta pasión me mata Nunca te podré olvidar Mañana se va tu prieto, tu prietito ya se va Dale un abrazo si quiera Sabrá de si volverá Saludos, saludos Saludos, gracias